y ahora estamos aquí en este otro acabamos de cumplir este ya me encuentro ahora en este en santuario guiam eso madre y como referencia es el que se encuentra arriba de este espiral que se encuentra ahí entonces vamos a ver parece que es una piedra que tengo que traer para acá igual que otros santuarios y vamos a ver qué tal es qué tal esa ofrece el santuario el cristal de la luz ok estoy arriba este lo vamos a poner en favorito espero vamos a usar esta ok aquí está ok 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 no ah Oh, oh. Oh, oh. Ouch. Ok, bueno, era cuestión de aventarla nada más. Y debe ser una de esas protección de Rauro. Así que vamos a completar esto. Sip, protección. Rubín. Y listo. Bueno, pues así se resolvió este santuario. Y no olviden darle un like, suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!